hoy día vamos a pedir una identidad digital en la blockchain que está en la red de prueba StarNet, por lo tanto no necesitamos invertir plata solamente tiempo en aprender cómo se hace este proceso, para poder llevar a cabo esta actividad vamos a necesitar la billetera Argument que te enseñé en otro vídeo a utilizarla, te la dejo en la descripción y obviamente vamos a necesitar que tenga saldos, ahí también te muestro cómo solicitar los tokens de prueba una vez que tengamos algunos tokens para poder pagar las transacciones en la red TestNet ahora sí nos venimos a esta página que te la voy a dejar en la descripción y vamos a comenzar con la creación de esta identidad en la red de StarNet que está en TestNet, lo primero que hay que hacer vamos a venir aquí a Quest, vamos a conectar nuestra billetera Argument X, aprobamos con todos los permisos necesarios, acá lo primero que hay que hacer es crear un NFT, vamos a seleccionar y de forma inmediata se va a abrir tu billetera por acá al costado y vamos a tener que aprobar esta transacción para que nos cree el NFT, acá deben tener paciencia porque esta red es un poquito lenta toma algunos minutos cada transacción, bueno amigos han pasado algunos minutos y la transacción ya se realizó pero la página no se ha actualizado, si les pasa esto simplemente actualizan, ahora les va a arrojar este error que les pide que instalen nuevamente la billetera, para eso vienen a la home y vuelven a entrar en el cuestionario y la página se te debería actualizar, debería aparecer un puntito verde indicando que ya pasaste esa prueba y ahora nos faltan estas dos, la primera que vamos a hacer es un cuestionario, todas las preguntas son iguales para todos y acá nos dice que es Starken, nos pregunta y debemos indicar que es una identidad digital, en la que sigue la respuesta correcta es la primera arriba y la última, la del medio se deja en blanco, en la pregunta siguiente la respuesta es la última, podemos crear subdominios ilimitados, en la que continúa la respuesta es la más larga, en la primera y luego la respuesta que continúa es no y la que continúa es no, una vez que hayan pasado el cuestionario deben poner validar y ahora se va a abrir tu billetera y debemos hacer una transacción, esto puede tomar algunos minutos así que deben tener paciencia, al mismo tiempo que hacen esto pueden cerrar esta transacción que se tiene que realizar y podemos hacer la de abajo y acá debemos crear una identidad por lo tanto ponemos comenzar, ponemos mintear una nueva identidad, te va a llevar a una nueva página y vamos a tener que autorizar y lo primero que nosotros vamos a hacer es crear una identidad pero con un dominio por lo tanto van a seleccionar en dominios acá arriba y aquí se ponen el nombre que ustedes deseen, para el ejemplo yo me puse este nombre ponen buscar y acá te debería aparecer que está disponible, si es así lo seleccionas y ahora lo vamos a tener que comprar entonces vamos a poner registrar este dominio se abre tu billetera y debemos aprobar esta transacción y ahora simplemente hay que esperar un par de minutos hasta que se realice, una vez que la transacción se realiza debes seleccionar acá en detalles y debería aparecer esta pestaña y lo que vamos a hacer es poner este dominio como nuestra identidad así que lo seleccionamos y nos va a llevar acá donde debemos acoplar nuestras redes sociales la primera que vamos a utilizar va a ser twitter por lo tanto seleccionamos acá el pajarito y acá nos va a pedir la autorización confirmamos luego acá nos va a pedir que verifiquemos y ahora se va abrir nuestra billetera y debemos confirmar con ella y debemos esperar que se realice la transacción la cual toma algunos minutos bueno amigos una vez que le ha verificado el discord debemos volver a la identidad y ahora como ven se ha puesto un ticker donde estaba nuestro twitter esto significa que ya está listo debemos hacer lo mismo con discord se va a abrir una nueva página y debemos autorizar y nuevamente vamos a tener que verificar el discord para ello se va a abrir nuestra billetera y debemos confirmar esto puede tomar un par de minutos bueno amigos después de algunos minutos tu discord va a estar verificado y nuevamente debemos volver a nuestra identidad ahora lo que vamos a hacer es seleccionar esta estrella de acá y lo que va a hacer es que nuestro dominio o nuestro nombre se va a transformar en nuestra dirección de billetera así que vamos a escoger la estrella vamos a autorizar con nuestra billetera y como de costumbre esto toma algunos minutos una vez que la transacción se realiza se van a percatar que la estrella ahora tiene un color verde lo que indica que ya está listo y en la parte superior se van a dar cuenta que ahora su dirección es el nombre de su dominio así que hasta ahora estaríamos listo y lo que debemos hacer es devolvernos al cuestionario acá vamos a volver a la home vamos a volver desde el inicio nos va a pedir que conectemos nuestra billetera y ahora se deberían actualizar los diferentes datos como ven el cuestionario ya está listo y faltaría lo que es la identidad ahora la seleccionamos y como ven aparece nuestro dominio y este es el que tenemos que seleccionar ahora se va a abrir tu billetera y debemos confirmar y como siempre debemos esperar que esta transacción se realice una vez que la transacción se realiza la página se debería actualizar y te va a mostrar un icono verde indicando que ya es pasado y se va a habilitar la siguiente opción en la cual debemos conectar nuestro twitter el que ya habíamos hecho así que ahora simplemente hay que confirmarlo ponemos ok y ahora ponemos validar nuevamente se va a abrir nuestra billetera y debemos confirmar recuerden que esto va a tomar un par de minutos una vez que la transacción haya pasado nuevamente va a aparecer un ticket indicando que ya cumplimos esa función y ahora lo que debemos hacer es demostrar que tenemos un dominio que ya lo creamos y luego que lo hemos puesto como nuestro avatar lo cual hicimos al poner la estrella así que las dos acciones las podemos hacer en conjunto vamos a poner start vamos a poner ok vamos a poner validar y luego se va a abrir nuestra billetera como siempre y vamos a tener que autorizar recuerden que esto toma un par de minutos una vez que pongan aprobar vamos a cerrar esta ventana y vamos a hacer la acción del avatar también vamos a poner comenzar y ahora vamos a poner ok vamos a poner que valide que también hicimos esta acción se va a abrir nuestra billetera nuevamente y debemos confirmar el punto es que estas dos transacciones se van a hacer muy a la par por lo tanto vamos a pasar estas acciones bastante rápido ahora simplemente vamos a tener que esperar bueno amigos una vez que la transacción ha pasado de forma inmediata se te va a poner otro ticket aquí de que ha realizado la misión porque dentro de todas las funciones que hicimos estaría habilitada y ahora para poder terminar la testnet lo único que nos falta es venir a la última función poner comenzar ponemos ok y como siempre debemos validar nuevamente se va a abrir nuestra billetera debemos aprobar y esperar que esta transacción se realice bueno amigos una vez que la transacción se realiza el proceso ya estaría completo y lo que debemos hacer ahora es volver a la home y debemos cobrar este rol por lo tanto lo seleccionamos conectamos nuestra billetera y acá nos va a pedir que nos dirijamos hacia la quest si ustedes mantienen un poco va a validar todo lo que han hecho y les va a indicar que pueden cobrar su rol en discord por lo tanto vamos a seleccionar ya que dice que ya nos han dado este rol que es ser uno de los pioneros dentro de la identidad de starken así que el proceso estaría completo compañero espero que esta información te haya aportado valor si es así recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo y si quieres seguir aprendiendo más sobre otras tendencias o estrategias airdrop que estoy realizando en distintas redes te voy a dejar una carpeta por acá de mi parte me queda agradecer que has visto el vídeo éxito que estén muy bien